de la ciudad de México. En este inicio de semana otra vez tenemos altas temperaturas y por si fuera poco el ambiente también es muy bochornoso. Con mayor facilidad podemos deshidratarnos así que hay que cuidarnos todavía al doble y también por supuesto seguir al pendiente los cuidados de los pequeñitos, de las personas de la tercera edad y de nuestras mascotas. Recordar también que en algunos otros puntos esperamos un abundante sol en la mayor parte de Tamaulipas, alta radiación ultravioleta y también altas temperaturas, la misma situación para Coahuila. En esta imagen de precipitación vamos a destacar una vaguada en superficie que genera precipitaciones en puntos como el centro y también hacia el occidente, el territorio nacional, más una perturbación tropical que se ubica frente a las costas del sur del país que estimamos vaya generando precipitaciones de importancia a lo largo de la semana y lo tenemos bajo vigilancia. Esta tarde para Monterrey estamos hablando de una temperatura máxima de 39 grados. Muy caluroso, el cielo parcialmente soleado, este ambiente agobiante, asfixiante, el ambiente bochornoso presente en la ciudad y durante la noche la temperatura está alcanzando entre los 31 a 32 grados, medio nublado y el viento soplando. Durante los próximos días, martes y miércoles parcialmente soleado, mínima de 25 y máxima de 38 a 39 grados. Es caluroso, la probabilidad de lluvia en un 20% y atención porque vienen algunos cambios en la ciudad. Va a empezar a disminuir un poco la temperatura si sigue siendo un ambiente caluroso, aunque afortunadamente baja el valor máximo entre los 36 a 37 grados, el cielo medio nublado y lo que va incrementando es la probabilidad de precipitación. Medio nublado, chubasca y tormenta eléctrica a partir del jueves y durante el fin de semana. Lo invito a estar bien al pendiente de estos detalles para que los cambios que se avecinan no lo vayan a tomar por sorpresa. Hoy en puntos como Anáhuac, Sabinas, Hidalgo, Cadereyta, China, esperamos el cielo soleado a parcialmente soleado con valores máximos que van entre los 40 y 41 grados. Seguimos hablando de este tiempo caliente y de la probabilidad de precipitación en puntos como Montemorelos, Linares, Galeana, medio nublado, chubasca, tormenta eléctrica con 30 a 40 grados de máxima. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.